Es más que evidente el crecimiento futbolístico que ha tenido Nicaragua. No lo podemos negar. Hace unos años, Nicaragua perdía, empataba o le ganaba a Belice. Era muy impredecible en los partidos. No éramos superiores. Los partidos eran por la mínima casi siempre. Pero ahora las cosas han cambiado. Y vimos una superioridad total. Una superioridad absoluta del equipo nicaragüense sobre el conjunto de Belice. Nicaragua consiguió su segundo triunfo. Nicaragua mostró esa mejoría que tanto estábamos pidiendo. Que tanto deseábamos. Y además era un partido importantísimo. ¿Por qué? Porque significaba medir el crecimiento de nuestro fútbol. De nada sirve estar enfrentando amistosos interesantes, amistosos contra equipos de alto nivel. Porque si cuando nos toca enfrentar a rivales que están a la altura o rivales en los cuales podemos mostrar ese crecimiento, no reflejamos nada. Pero las cosas están cambiando. Nicaragua mostró otra cara. Nicaragua gustó, manejó bien la pelota. Nicaragua mostró fútbol sobre todo. Y bien, si bien es cierto, el partido terminó una goleada. Podrían ser 5, 6, 7 goles. Nicaragua pudo golear, pero por un marcador súper amplio. A Belice. Vimos que nuevamente el alma, el alma, el corazón de Nicaragua es Matías Veli. Es el mejor jugador en este momento. Es el motor del equipo por completo. Distribuye pelota, genera ocasiones, da asistencia. Y además, trata de encontrar el espacio para marcar. Vance Hernández se convierte en la noche de Hernández. Se convierte en el jugador de la noche con esos dos goles. Barrera se reivindica un poco después de esas palabras que fueron un poco humillantes del fantasma. Figueroa entra y marca un gol de la vía de penalti. Pero repito, Nicaragua está mostrando pasos de crecimiento. Pasito a pasito. Guau, esto no es de la noche a la mañana. Que Nicaragua va a crecer y le va a ganar a todos los equipos de la región. O al menos se va a poner de tú a tú contra otros equipos de la región. No, estamos lejos todavía de eso. Sin embargo, ahora hay que esperar para lo que viene. ¿Y cuándo continúa la eliminatoria mundialista? Pues hasta el próximo año. Cuando Nicaragua se enfrente a Guyana Francesa y se enfrente al equipo de Panamá. ¿Qué es lo que viene para Nicaragua? La Liga A de Naciones. Por eso, la continuación de la eliminatoria mundialista será hasta el siguiente año. ¿Qué piensan ustedes de esta selección? A mí me gustó. Nicaragua mostró mejoría y yo eso la verdad que lo aplaudo. Gracias por llegar al final de este video y hasta la próxima.